Música Miles cosas me he inventado Miles cosas pero al modo mío Evitándome así una historia importante Yo no sé presumir ni sentirme muy grande ¿Cuánta gente conocí de mí? ¿Cuántos cuentos guardan compañía? Pero pienso que aún una historia importante Puede que seas tú, tan solo tú Párate un instante Habla claro Como solo sabes tú Dime quién eres tú No me atrevo a libérame Y mi vida se complica así ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Háblame en los brazos Te recibo aquí Pero un sueño me lleva lejos Mientras tú te quieres Defender de mí Tu prudencia está en la vida Pues tal vez tenemos Que crecerán Son excusas, son demás Y si te busco Si te busco Si te busco Tú te escondes Luego vuelves Párate un instante Parate un instante Habla claro Como solo sabes tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú No me atrevo a libérame Y mi vida se complica así ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cuánto te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cuánto te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero?